El novato viene duro, chécate esto El DJ explotando cabina, ya retumba fuerte en la bocina Se preparan las popas y las finas, las que rompen duro en la tarima El DJ explotando cabinas, ya retumba fuerte en la bocina Se preparan las popas y las finas, las que rompen duro en la tarima Joaquín y Tago con los notas locos Popo, 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 putona Popo, 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 putona Popo, 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 putona Popo, 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 putona Putona Esta es arpa de atrevida esa guacha Y en el Facebook pone fotos en bombacha Puso me gusta y te firmó el muro Y yo le firmo que le doy bien duro Ella tiene la nota y yo estoy loco, yo estoy loco Ella tiene la nota y yo estoy loco, yo estoy loco Popo, 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 putona Popo, 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 popo Popo, popo, popo Popo, popo, popo Popo, popo, popo ¡Perreando! Respiro perfume, andamos de suerte. Mujeres entrando de donde ando. Si vienen pa' acá es porque ya quieren. La noche esta buena vez se inició. Suena el tambor. Mujeres entrando de donde ando. 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 Mujeres entrando de donde ando.